¿Qué tal seguidores de Noticel? Estamos transmitiendo desde el Parque Morelos, estamos sobre la calle de Juan Manuel y la Calzada Independencia, en el centro de Guadalajara. Aquí en este lugar, un cuidacarros fue baleado en tres ocasiones por un sujeto que aparentemente tuvo un altercado. Sucede que un sujeto que estaba dentro de uno de estos bares ubicados en el lugar, bueno, pues tuvo una rencilla, sale de palabras con el cuidador de vehículos, se va y después regresa y le hace tres disparos. Uno de ellos lo presenta en la cabeza, otro más en el abdomen y otro más en la zona también del estómago. Al parecer esto fue con una pistola del calibre 22. De inmediatamente llegaron los paramédicos de la Cruz Roja quienes le brindaban los primeros auxilios y se la llevaron grave aquí al mismo puesto de socorros. La zona ya está resguardada por la Policía Tapatía y la Fiscalía General se hará cargo de las investigaciones. Reportó para Noticel, Antonio Nery.